¡Uf! Estamos muy mayores. No sé si podremos con tantos regalos. Necesitamos ayuda. Prioridad real. ¿Listos para empezar? Estáis duros, ¿eh? ¡Uy! Echad palda. Uno, dos... ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Más rápido! Izquierda. ¡Dentro! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡No se para! ¡Aún mejorando! ¡Uy! ¡Madre mía! La clave para reponer fuerzas. Y repartir todos los regalos. ¡Está bien! ¡Más bien ese brazo! ¡Muy bien! Un poquito más de ritmo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacéis muy bien! ¡Venga, majestades! ¡Vamos! ¡Gaspal! ¡Yo! ¡Muy bien, majestades! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Un poquito arriba... ¡Muy bien! ¡Eeey! Esta noche de Reyes, no os olvidéis... Dejar tres plátanos de Canarias debajo del árbol. Alimentando la magia de la navidad. Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro. ¡Gracias!